El futuro de Checo Pérez se ha convertido en uno de los temas más hablados en la Fórmula 1 en el pasado reciente. Cuestionado en repetidas ocasiones por sus presentaciones recientes, algunas voces piden que Red Bull despida al mexicano. Por otra parte, un ex piloto de la F1 como Martin Brunley, quien corrió en la categoría en los años 80 y 90, y actualmente trabaja como analista para la cadena británica Sky Sports, asegura que Red Bull necesita de Checo Pérez para el 2024. No solo eso, Brunley acusa a los pilotos envidiosos de buscar desestabilizar al nacido en Guadalajara, ya que solamente ellos podrían estar esperando un desenlace desastroso en el Mundial de Pilotos para el Coequipero de Max Verstappen. Red Bull sabe que Mercedes, Ferrari, Claren y compañía vendrán hacia ellos el próximo año necesitan dos pilotos en su mejor forma. Todo el mundo quiere que eso funcione, excepto un puñado de pilotos a los que les gusta el asiento de Checo, dijo. Si tuviera que apostar por ello ahora mismo, diría que estará en Red Bull el año que viene y estará en esta carrera el año que viene con un Red Bull. Esa sería mi posición ahora mismo. En el mismo análisis de que podría depararle el futuro al tapatío, Brunley aseguró que Checo Pérez ha hecho de México uno de los mejores lugares para vivir la categoría reina en todo el mundo. Incluso, el ex conductor australiano afirmó que la Fórmula 1 necesita de Checo para sostener el éxito que suponen las carreras en Latinoamérica y en buena parte de los Estados Unidos, por la presencia de hispanoparlantes de ese lado de la frontera. Hay una cuestión que muchos parecen obviar y es que Pérez tiene un contrato. Sé que Red Bull lo quiere en el auto, él quiere estar en el auto, la Fórmula 1 lo necesita en el auto, solo mira cómo está el Gran Premio de México. Este lugar es increíble, afirmó. Gracias. Gracias.